Vamos a dedicar el primer día a la logística organizativa y vamos a hacerlo desde el punto de vista de todo tipo de reuniones. Vamos a hablar de aquellas claves, aquellos requisitos que no pueden faltar para que cualquier organización de una reunión salga bien. Desde la elección del lugar, día, horario, motivo, etc. Primero, ese es el primer día. Y el segundo día lo vamos a dedicar a la redacción, al liderazgo redaccional. A tratar de entender que nosotros lideramos procesos a través de lo que escribimos en un mail, en una nota, en donde sea, hasta en un whatsapp. Y en estas cuestiones redaccionales, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta? ¿Qué conceptos básicos hay que manejar? Mira, primero la estructura. La estructura de lo que digas, que tiene que estar correctamente expresada. El mensaje escrito tiene que tener, primero, una gramática cuidada. Eso es fundamental. Segundo, la motivación. ¿Qué te motiva a escribir esto que vos vas a escribir? Tercero, la finalidad. ¿Qué perseguís con esto? ¿Qué perseguís? O sea, cada vez que vos escribís es para conseguir algo, para comunicar algo, para persuadir. Y eso es lo que tiene que quedar en claro. O sea, esos tres requisitos básicos. Y después, las formas. Las formas que van a variar, según sea una invitación, sea una nota, sea una esquela, sea tu currículum. Todo tiene una estructura y vamos a hablar también de eso. ¿Cuál es la importancia de fortalecer estas capacitaciones, por ejemplo, en universidades nacionales? Bueno, yo creo que un profesional de cualquier, vamos a ser amplio, de cualquier carrera, no solamente las humanistas, que son las quizás más escriben, pero un profesional de cualquier carrera en algún momento de la vida va a tener que encontrarse con estas instancias. O va a tener que organizar una reunión, va a tener que participar de una reunión, de una, de muchas, yo creo, en su vida. O sea, va a tener que redactar, va a tener que tener cierto liderazgo oral también. Bueno, yo creo que eso es. Es una especie de pulimiento profesional, si vos querés, de perfeccionamiento profesional, más allá de lo que formalmente te dé una universidad en una tecnicatura, en una licenciatura o en una diplomatura.